Les dije que todavía tenía novedades para contar sobre Britney y es que quedó por ahí un asunto monetario, unos millones, una plata perdida dando vueltas que nadie sabe de dónde está y según documentos entregados por el abogado de Britney ante la corte puede que las Kardashian estén involucradas Yo sinceramente espero que no porque sería terrible pero bueno, por algo las está trayendo a la mesa el abogado de Britney no creo que sea así por así mencionar a gente tan poderosa como las Kardashian Encima Kim Kardashian ofreciendo defender a Britney en esa época cuando estaba buscando abogado para liberarse del conservatorship Yo me imagino que Lou Taylor estaba tipo ¿Qué? ¿O no? La cosa es que como les dije hay 600 millones de dólares dando vueltas por ahí en diferentes cuentas que coinciden con la época en la que Forbes anunció que Kim valía 600 millones de dólares más ¿Coincidencia? Veremos Sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un monto tan grande de dinero y tan específico No es como que cualquiera, es 600 millones de dólares más millonario de repente Y sumémosle a ese dato que las cuentas que reciben y envían estos millones se relacionan solo a Britney, Stonebridge y la cuenta de algunas de las Kardashians Y todavía no está muy claro a quién le corresponde ese dinero, todavía Porque Matthew Rosengart lo va a averiguar Esto es lo bueno de que Matthew antes trabajara en la policía y llevara casos penales Lo cierto es que en julio del año 2004 la propia Britney creó un fideicomiso a su nombre con el total de 600 millones de dólares para tenerlo protegido Y que eso quedara para sus hijos en caso de que a ella le pasara algo en el futuro Y bueno, como sabemos, Britney fue puesta en una tutela en el año 2008 Y perdió todo derecho civil y no solo eso, perdió todo derecho de manejar su dinero Ese dinero a partir de ese año no quedó solo en manos de su padre, James Spears sino que también quedó en manos de Lou Taylor, la que se convertiría en su nueva gerente comercial Mánager de negocios En nuevos documentos legales, Matthew Rosengart llama la atención de las Kardashians por seguir trabajando con esta mujer Y obviamente este señor no menciona gente porque sí, si las está mencionando es porque hay algo ahí Él tiene las pruebas en la mano, solo que no las ha presentado Porque es un asunto delicado Ojo, esto no quiere decir que él tenga pruebas de que las Kardashians están robando directamente a Britney Pero yo no creo que esté Kim Kardashian viendo los números en su cuenta todos los días Esto tiene que ser una cosa un poco más complicada Porque si fuera tan simple se hubieran dado cuenta hace muchos años Entonces por supuesto la gente empezó a preguntarse en Twitter ¿Qué tienen que ver las Kardashians con el dinero de Britney? Vayamos unos años atrás en un viaje hacia el 2008 Jamie Lynn fue nombrada secretamente fiduciaria o trustee de SJB Trust El fideicomiso que les conté antes que Britney creó en el 2004 para sus hijos La cuestión es que Jamie Lynn supuestamente aprovecha el poder que tuvo durante la tutela para manejar tranquilamente la parte financiera de su hermana ¿Recuerdan cuando Britney escribió en un documento legal que creía sinceramente que todo lo que hacía su familia contra ella es porque querían matarla? Obviamente tiene sentido si te pones a ver Imagínense, Jamie Lynn estaba a cargo de todo el dinero de Britney y además trató de moverlo a dos cuentas separadas que supuestamente iba a congelar ¿Para qué vas a moverlo de cuenta en cuenta si ese dinero está tranquilito ahí hermana? ¿Para qué lo vas a mover? Si el plan era realmente ese y Britney misteriosamente se moría ¿Quién se iba a quedar con toda esa plata? ¿Quién la iba a poder mover hasta que estos niños crecieran? Apenas tienen 15 y 16 Hay tiempo Si eso es verdad, pues menos mal que no consiguieron el objetivo porque tendríamos a Jamie Lynn y a su papá pues encargándose de todo el patrimonio de Britney Y es que estos dos son igualitos Y es más, en unos mails que se filtraron se puede ver a Lou Taylor hablando con el padre de Britney y diciéndole que está muy emocionada por ser parte de esto por convertirse ella misma en la encargada del dinero de Britney ¿Será por eso que se aferró tanto a Jamie Lynn? Porque representarla pues con su carrera no es como que haya llegado muy lejos tampoco No veo que la esté moviendo y que Jamie Lynn le esté dando mucha plata así que ¿por qué tanto interés en la hermanita menor de Britney? De esta gente yo no espero nada sincero me parece que todo es conveniencia e incluso me parece que Jamie Lynn se metió en un problema más grande de lo que realmente pudo manejar aquí queriendo ser abogada del diablo La cosa se pone rara cuando Jamie Lynn firma un documento para enviar el dinero que estaba al cuidado de ella a una cuenta vinculada a Stonebridge Stonebridge era la empresa encargada de cuidar el dinero de Britney sospechoso y si no me creen los documentos son públicos y cualquiera los puede ver si sabe inglés y entiende más o menos dónde buscar de hecho una de las personas que más ha estado encima de este caso es precisamente una abogada llamada JB en el canal de YouTube e Instagram de That Surprise Witness y de hecho muchos de los papeles que tenemos en este canal y en todos los canales de YouTube son gracias a ella gracias a que ella compra los tickets, va a los juicios, está ahí sentada entiende de lo que se está hablando porque es abogada y además paga por los papeles, por los documentos que no son nada baratos le cuestan como 100 dólares cada documento la cuestión es que esta abogada cuenta que Lou Taylor fue asesora de inversiones por muchos años de Stonebridge y no solo eso, a pesar de que Lou aseguraba que no tenía nada que ver más allá de eso con la empresa pues también figura en papeles como vicepresidenta de la compañía esta gente pensaba que nadie se iba a dar cuenta de esto, de verdad es como que te pasaron 10 años tranqui y pensaste que nadie se iba a dar cuenta de tus crímenes hasta que un día la verdad sale a la luz porque tarde o temprano la gente se entera de todo si buscan los registros financieros de Stonebridge se van a dar cuenta de que los activos de repente suben y después bajan pero lo notorio es que el monto que aparece en la subida y bajada de dinero de esa empresa son 600 millones de dólares así que el dinero pasó de la cuenta de Britney a Stonebridge hasta que lo sacaron de allí tiempo después Jamie Lynn renuncia a ser fiduciaria de la cuenta dijo que no quería tener nada que ver quizás se asustó quién sabe, yo estaría asustada si estuviera metida en tremendo lío como ese pero el trabajo estaba hecho renunciando o no, los 600 millones de dólares estaban perdidos y sobre todo este asunto Jamie Lynn habló en el para nada favorecedor podcast Call Her Daddy que dato no menor, seguía a Lou Taylor en Instagram pero no a Britney, imagínense en esta entrevista Jamie Lynn dice que no solo nunca tuvo nada que ver con esa tutela sino que solo estaba haciendo lo que su hermana le había pedido alguna vez saben, supuestamente Britney le pidió a Jamie Lynn que cuidara su dinero por si le pasaba algo y bueno, en ese caso ella pudiera darle el dinero a sus sobrinos además en esa entrevista dice que ella jamás firmó ningún papel relacionado con ese asunto lo cual es mentira porque los papeles están en el internet y son de dominio público y dice Jamie Lynn firmado por ella hace tiempo hice varios vídeos en este canal sobre las entrevistas que dio Jamie Lynn relacionadas a su libro sobre Britney se los dejo por aquí arriba si quieren verlos allá hay más detalles de todo lo que les estoy diciendo y de hecho en esa época este canal, o sea, yo, recibió mucho hate tanto que me decían que qué horror, que esto era una cacería de brujas que ay, pobrecita Jamie Lynn pobrecita, pobrecita Britney lo siento todavía siguen creyendo que pobrecita porque les digo, a mí también me engañó aquello un vídeo hablando de la vida de Jamie Lynn Spears que de hecho lo hice con Juanito Seide del Carajo TV en donde ambos queríamos creer que esta chica era buena porque Britney la quería mucho y siempre hablaba muy bien de ella pero bueno, nos engañó a todos si pudo engañar a la hermana, imagínense igual, disclaimer todo lo que le pasó en su adolescencia fue bien feo y eso no tenía ninguna justificación y no merece nadie que le pase ahora, las decisiones que tomó de adulta, cuestionables tales eran las mentiras que esta chica escribió en su libro y dijo en aquellas entrevistas que Britney le mandó una carta documento diciéndole que dejara de hablar de ella en entrevistas o la iba a demandar por difamación así que en la parte 2 de este podcast en donde ella decía que iba a mostrar sus mensajes de texto con Britney en donde supuestamente la trataba de ayudar jamás salió Alex, la host, dijo en sus historias de Instagram que nadie controlaba lo que ella hacía o dejaba de hacer en su podcast con una actitud bastante soberbia pero supongo que cuando te llega un aviso legal pues te asustas un poco tanto que regrabaron una parte 2 que obviamente era a las apuradas diciendo que es que no que esa siempre fue la parte 2 es mentira es obvio porque vimos el trailer de la parte 2 y nada de eso salió además que la estética era la misma que de la parte 1 cosa que no estaría pasando acá en esta parte 2 Alex era un poco más dura con las preguntas que le hacía Jamie Lynn ya que en la primera parte la gente básicamente la canceló porque se notaba que estaba ahí del lado de Jamie Lynn y dejando muy mal a Britney y no estaba haciendo las preguntas que tenía que hacer o queriendo pensar bien de Alex en tal caso no investigó lo suficiente para hacer las preguntas que tenía que hacer las preguntas que todo el mundo quería hacer en esta parte Jamie Lynn si mostró los famosos mensajes de texto que decía que iba a mostrar pero ja mostró solo su parte solo los mensajes que escribió ella no las respuestas diciendo que Britney jamás le respondió y que además le reenvió estos mensajes a Sam en los mensajes le decía que era tan sencillo salirse de la tutela como mudarse a Luisiana 6 meses a su casa que podían engañar al padre diciendo no que va a pasar unas vacaciones y simplemente se quedaba y la tutela mágicamente se disolvía pero señores si el papá de Britney extendió la tutela a Luisiana y a Hawái en ese momento no estaba extendida a Luisiana pero que le decía a Jamie Lynn que esto no iba a pasar si la extendió a Hawái no es tan sencillo ah porque si no lo saben las tutelas no son mundiales por eso cuando Britney viajó a Europa a dar unos conciertos todos estaban asustadísimos obviamente ella no lo sabía pero estaba mega controlada porque en ese territorio del mundo no tenían control sobre ella de todas formas sin tener acceso a su dinero su pasaporte un teléfono ni ningún amigo que la pudiera ayudar ¿qué iba a hacer? irse a dormir abajo de un puente escapar tampoco es que era la mejor opción no veo cómo eso podría funcionar uno también tiene que tener un poco de lógica no como la gente que comenta por ahí Britney tendría que irse escapar dejar la fama dejar el dinero dejar a los hijos dejar todo y vivir su vida ah súper bien entonces ella tiene que abandonar a los hijos abandonar todo el trabajo de su vida su identidad su país todo porque no pueden con los bullies o sea eso no tiene sentido así no se solucionan las cosas mucho menos abandonar a los hijos eso es algo que Britney jamás haría ¿y a qué se les parece todo esto? a trata de blancas por algo la misma Britney dijo que todo esto que le hicieron solo lo había visto en casos de explotación sexual es muy grave si están buscando un terapeuta si necesitan un psicólogo si necesitan a alguien con quien hablar les recomiendo mucho psicosonline.com ellos son un grupo de psicólogos argentinos que los pueden atender desde cualquier parte del mundo en la que estén porque son terapia online así que yo les voy a dejar sus links abajo en la descripción del video de su página web y su instagram para que los revisen y si les gusta lo que ven pues contáctenlos ahora volvamos al asunto principal de este video los 600 millones de dólares la cosa es que esa plata se movió de la cuenta de Stonebridge a una cuenta en Panamá con exactamente el mismo nombre Stonebridge Holding LTD Inc. y volviendo a las Kardashian al principio de este año salió un artículo lo que decía pues que Kim Kardashian era 600 millones de dólares más rica luego de que su marca Skims alcanzara el valor de 3.2 billones con B de dólares y resulta que es Lou Taylor la que administra las cuentas de Kim si yo fuera Kim Kardashian y veo que me entran 600 millones de dólares dudaría de ese dinero me preguntaría oh ¿de dónde viene? no lo sé la verdad no la veo a ella estar pendiente de sus cuentas es una mujer muy ocupada la gente que tiene billones de dólares no creo que esté tan pendiente tiene gente que trabaja para ellos que se ocupan de esas cosas además mucho de ese dinero no lo tienen en cash lo tienen invertido lo tienen en casas lo mueven en acciones en bonos en la bolsa en bitcoin en cualquier cosa que le genere más dinero no es como nosotros que tendemos una cuentica de ahorros ahí como unos simples mortales pero no es solo ella la que está metida en este lío también se relaciona con este asunto una de sus hermanas nada más y nada menos que la billonaria self-made gurú de la belleza Kylie todo esto según la página Britney y Atos Kylie vendió la mitad de su marca por 600 millones de dólares según la teoría que ronda en el internet el dinero supuestamente se mueve desde la cuenta de Britney a Stonebridge y luego a la cuenta offshore de Panamá luego a la cuenta del fideicomiso de Kim y finalmente a la cuenta de Kylie de hecho hay videos de una entrevista de Kim en Entertainment Tonight en donde habla de esto y el monto que mencionan sobre este negocio es ese 600 millones no sé cuántas veces he dicho 600 en este video yo espero que todo esto sea una casualidad que sea una teoría conspirativa pero vamos a tener que esperar a las próximas audiencias para poder saber más hablando de eso luego de que se hiciera la primera audiencia del mes de julio el día 13 la ex asistente de Britney mano derecha de Lou Taylor Robin Greenhill y digo ex asistente porque nadie sabe cómo llamarla realmente su carcelera más bien presentó una petición pidiéndole a la jueza Brenda Penny que por favor retrase la audiencia de Tristar porque justo ella decidió contratar un nuevo abogado para que la representara qué oportuna además a Jamie Spears se le sigue complicando el panorama ya que no presentó su décimo tercer informe de la tutela y qué significa esto que no presentó los papeles anuales como debió hacerlo por ley Jamie debe la contabilidad número 13 y la 14 esta última corresponde al último año de tutela el 2021 a todas estas Britney y su abogado se oponen a la propuesta de Robin porque dicen que ya tuvo nueve meses para buscar un abogado porque lo va a buscar ahora o es que acaso no tienen todo listo para entregar a la corte están dándole la vuelta a ver cómo se salvan raro lo curioso es que la ex asistente de Britney contrató abogados que no sólo están vinculados a Tristar sino que están relacionados con el ex manager de Britney Larry Rudolph Robin Greenhill deseaba que la audiencia se pospusiera para la fecha a la que ella le daba la gana pero no la jueza la hizo ir y dar las explicaciones que correspondían y bueno gente cómo les quedó el ojo yo estoy que que todo es muy loco espero de verdad de nuevo que sea una casualidad aunque lo dudo algo raro está pasando vamos a verlo pero quiero saber qué opinan ustedes o ustedes opinan que las Kardashian están metidas en este lío sabiendo en el lío que están metidas o que simplemente movieron dinero de cuentas a las que entra y sale mucha plata y que esa gente ni se iba a dar cuenta tipo al mejor estilo de Ozark saben no me extrañaría pero bueno hasta ahora hasta que el abogado de Britney nos cuente más de esto en la corte no sabemos pero igual leo sus opiniones en los comentarios ya saben que si les gusta este canal pueden apoyarlo dándole like suscribiéndose suscríbanse por favor dándole click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo compartiendo este vídeo en sus redes sociales para que todo el mundo se entere lo que está pasando con Britney y si se sienten generosos allá abajo está el botón de gracias si quieren donar algo lo que sea a este proyecto saben que allá abajo les dejo toda la información de Psicos Online en un comentario opinado y muchísimas gracias por ver bye bye